¡Cállate con like! ¡No! ¡Con un chaparrón! ¡Con azúcar y turrón! ¡Suscríbete! ¡Buenos días mis reyes! La charlatán, como le he quitado la tablet, le he dicho vístete, pues cuando se viste se tiene que poner charlatán. Que dice que os enseñe los juegos, que hay ahí de todo. Ahí hay juegos, una caja con ropa, lo del Belén, y hay juegos de una amiga suya, una amiga suya que nos dio, bueno, la mamá nos dio los juegos porque dijo, con esos no juega ya, entonces para eso es que juegue Artero. Lo mismo, claro, es lo mismo que tengo que hacer yo, coger, pero deja estirártelo así que te va a romper los dedos, madre mía cuando se estiran las calcetinas. Una plancha ahí arriba también. Sí, ahí hay una plancha, esa es mi plancha, es que la dejo ahí arriba porque cuando está caliente para que Arturo no se queme. ¿Qué tal, chicos? ¡Hoy es sábado! No hay cole, y después este día tampoco, y después este día tampoco. Mañana tampoco, no. Mira, le he puesto esta camiseta, que esta camiseta, oye, ¿quieres dejar de jugar con los calcetines? Esta camiseta es de 3 a 4 años, estate quieto que te vean. Pero mira, se le nota un poco en la manga, pero bueno, es que me da igual, o sea, es que a las cosas hay que usarlas. Y casi no la he usado, hay una en este color, en rojo, y tengo otra en color verde. Y estos son, que me los dieron en realidad, es que a mí me dieron muchísima ropa, entonces la he aprovechado poco, la verdad. Arturo, uy, ¿qué plan tiene hoy Arturo? ¿Os gusta el labial? Este es el de Yves Rocher que me compré el otro día. Está chulo, ¿verdad? Bueno, total, que lo que os estaba contando Arturo antes, que estaba semidesnudo y no podía contaroslo, es que va a venir mañana un amigo suyo, ¿verdad? Que nunca ha venido aquí a casa. Me voy porque Arturo no para de hablar y no me deja hablar. Hoy va a ser uno de esos días con Arturo intensos. Te lo digo ya. ¿Qué os estaba diciendo? Eso. Y claro, tenemos que ir a comprar, porque somos muy malos anfitriones y normalmente no tenemos ni bebida, ni refresco, ni cerveza, ni nada para picotear, ni patatillas, nada. O sea, nosotros somos de esas cosas... Además es que si las tenemos... Bueno, las cervezas no, porque no somos de cerveza. ¡Pérate un momentito! Nos lo comemos, las patatas nos las comemos, nos comemos las aceitunas, nos comemos todo. Entonces voy a comprar eso, voy a comprar cosas que hacen falta para casa y me quiero ir ya, 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 antes de que se ponga así el supermercado, porque hoy es sábado y se va a poner horroroso. Seguro que ya está así, pero bueno. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Hay un viento hoy, ¿verdad Arturo? Sí, y está lloviendo. Bueno, y se ha puesto a llover por la cara, pero como de esto, como la lluvia esta típica de Asturias que cae en nada, así como muy pequeñita, pues así, y yo digo, es que tiene que llover. O sea, es que da igual la poca agua que tenga las nubes, es que tiene que llover. O sea... Y también, y lo abrimos y jugamos. Bueno, pues ya hemos vuelto de la compra, tengo que sacar toda la compra. Y le he dejado a Arturo mientras tanto, porque Arturo me ha ayudado un montón. ¿Eh? Seguía igual de intenso, pero me ha ayudado. Y le he dejado a Arturo... Oye, ¿eso cómo lo has doblado? ¿Puede ser? Espérate. Es que creo que con esto hay que hacer mucho cuidado. Ah, sí. Ahora sí. ¿Puede ser? Bueno, pues es uno de estos de Conecta y Contesta o como se llamen. ¡Ay, que se ha quedado dentro! Mira, por ejemplo. Enseñale cómo funciona. Este batón es... Y se enciende la luz verde. ¡Ahí está! ¡Muy bien! Y hay varias... Y este batón es... Muy bien. Y hay varias fichas... Y nada, es para... Este batón es... Para ir contestando. Es que los otros eran para jugar con más personas, entonces les ha acabado esto. Es... Es... No hemos venido a la mesa, que estaba mucho más cómodo. ¿Lo levanto? Espera, mira. Mira, 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 mira. ¡Uopa! Mejor. Mira, yo... Yo con este... Y ahora tú... Con el otro... No, no es un juego de dos, es un juego de uno. ¡Ay! Y nada, me voy a sacar la compra. Que no vean la cantidad. Yo creo que habré traído unas seis bolsas. ¡Mira, mira, mira! Más latas, más... De todo leche. ¡Mira, mira! Sí, muy bien. Es que muchas veces eso sola con un niño... ¡Mira, mira, mira! Lo haría con Joaquín. ¡Mira, mira, mira! ¡Muy bien! Lo haría con Joaquín, pero... Como está en el curso, pues... Es imposible. Así que nada, me voy a poner a sacarlo todo ya. Mirad lo que le hemos comprado a Padre. ¡Para el día del Padre! ¡Pero dónde lo escondemos! Pues no sabemos todavía dónde lo vamos a esconder. Y ya... El frigorífico. ¿Tú crees que en el frigorífico no lo va a ver? No, mira, tráelo. Guardo en mi armario o algo. No, a ver. Eso y otra cosilla le quería comprar. Una chorrada, en realidad. Son detalles, pero bueno. Díselo ya, sí quiero. ¿Dónde lo vamos a escondido? No hace falta que te lo enseñe. ¡Suscríbete al canal! Que he tenido la idea, pero esto ya para otro fin de semana, yo creo. De ir a la bolera. A una bolera. Lo que pasa es que aquí había uno bastante cerca, que lo cerraron. Y luego hay otro, pero que es muy chiquitín. A mí me gustan grandes. Que haya gente, que haya ambiente. Y creo que hay uno en Mala, ¿no? Aquí podemos ir, pero ya otro fin de semana, porque le preguntaba Arturo y me ha dicho que prefiere el cine. Vamos a ir a ver la del hijo de Bigfoot. No sé, a ver cómo está. Estoy aquí sentada, porque es que os lo juro que no puedo seguir. Estaba limpiando. Es que llevo ya un rato... Bueno, llevo desde esta mañana notándomelo, pero es que no... No quería decirlo en alto, porque no quiero empezar. Yo tengo alergia al polen. Y aunque esté lloviendo, aunque haga frío todavía, se ve que el polen ha empezado a activarse. A moverse. Porque me cuesta respirar, me moquea la nariz y me pica los ojos. Es que, sobre todo lo del respirar, uff. Madre mía. El año pasado no lo pasé tan mal, la alergia. Pero a ver, este año, por Dios. A ver, estoy agobiada, por eso estoy así de irritable. Bueno. Espero que se pase pronto. Y encima vamos a meternos en el Burger King. Con toda la gente, todos los niños, todo el griterío. Ya viene Joaquín de camino de lo del curso de Málaga. Voy a acabar Reventation. ¡Reventation! Bueno, ya por fin, por fin, por fin nos vamos al Burger King. ¿Qué se va a eso? ¡Guau, tóra tan! Que son las cuatro. Bueno, casi las cuatro. Que Joaquín, mira, ha llegado súper tarde. Y mirad lo que me he encontrado en el pañuelo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver. Ahora te lo enseño, Arturo. ¿Sabéis lo que es? El otro día que nos estuvimos clavando ahí en el campo, lanzando las espigas, esto. ¿A qué? Mira, una espiga. Mira, Arturo. Mira, 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 mira. Pe, 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 pe. Se le están cayendo goterones de sudor ya. O sea... ¿Te pongo pecho, Arturo? No. Al final no hay tanta gente, ¿eh? Eso está muy bien. Eso está bien, tío. Mira qué patata tan grande. Es enorme, ¿eh? ¿Cómo tenía que ser la patata? ¿De dónde la cortaron? ¿Qué? ¿Esto la han cortado de una patata? ¿Cómo era? Bueno, esta no. Esta es pasta pura. Digo que eso sea una patata de verdad. A ver, a ver, a ver. Si tiro de aquí, ¿qué pasa? La ha roto. ¿Se está convirtiendo? ¿Pero la ha roto? No, no lo he roto. Me parece que eran dos. Ah, mira, me ha mordido los dos lados. Que nos hemos empapado. Estamos al lado de la entrada porque está ahí, ¿vale? Y aún así nos hemos empapado. Está lloviendo, que no veas. Tío, ¿cuándo va a parar de... Fíjate con la que no. Con un chaparrón, con azúcar y turrón. Bueno, en serio, ¿cuándo va a dejarlo llover? Pues no sé. Málaga daba una alerta costera en Málaga. ¿Qué, qué? Que daba una alerta costera en Málaga. Que daba una alerta costera. Sí, de olas grandes. ¿Qué? ¿Beefut es mi padre? ¿Beefut es mi padre? ¿Se llama así? Yo creí que la película se llamaba El hijo de Beefut. No, no lo ve también. Sí, se llamaba así, me equivocaba. El dice Bífut es mi padre. La cambiarla. ¿Cómo me da la luz del de delante? No ve a la que está cayendo. Otra vez. Otra vez. Dios, no paga de llover, de verdad. Ya hemos salido de la peli. Y a mí me ha encantado. A mí me ha gustado un montón. Porque estaba guay. Arturo también, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te ha gustado, Arturo? Bueno, habéis visto a Arturo correr, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Es que está imitando a Bigfoot, ¿verdad? ¿Eh? Te da vergüenza. A mí lo que más me ha gustado es que pueda hablar con los animales. Pues a mí, a mí que puede... Bueno, no vamos a hacer spoiler, ¿vale? Acabamos de hacer un spoiler. ¿El qué? ¿El que habla con los animales? ¿Pues eso se ve en el trailer? ¿Ah, sí? Ah, vale. Pues yo no voy a decir lo otro. Hablándole Bigfoot. ¿Qué? Los Bigfoot pueden correr sobre el agua. ¿Lo sabías? Aunque en la peli no haya salido, pueden... ¿Correr por el agua? ¿Y eso dónde lo has visto tú? No, creo yo que no, ¿eh, Arturo? La realidad absoluta. Toda la ropa por allí, y podría haber más, que hay poca, ¿verdad, papá? No, 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 no.